Esto es lo trágico de hacer una ruta y encontrarse perritos ya fallecidos, aquí unas crías de perritos, ayer lluvio y bueno ahí están pereciendo y bueno vamos a tener que hacerle una muerte digna y estamos buscando los otros perritos que deben andar por aquí por las flores, quizás están vivos, quizás están muertos, uno no lo sabe. Pero aquí está la ruta del Sagueso, con todo el socio de colectivo tratando de hacer algo con la comunidad. Estamos en el sector de las siete canchas con antenas parabólicas, así que andan buscando a los perritos perdidos.